En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración de San Francisco de Asís. 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 Oración de San Francisco. Oración de San Francisco. Oración de San Francisco. Oración de San Francisco de Asís. Oración de San Francisco de Asís. Oración de San Francisco. Oración de San Francisco de Asís. Oración de San Francisco. 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 y los pájaros nido, pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. Él respondió, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que echa mano al arado y sigue mirando atrás, no vale para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el camino de la vida pueden pasar rechazos y acogidas. Pueden pasar fracasos y triunfos. Mire lo que está sucediendo y lo que estamos diciendo. Ayer veíamos en el capítulo 9 de San Lucas, que Jesús era rechazado y que no era acogido en una aldea de Samaría solo por el hecho de ir encaminándose hacia Jerusalén. Pero en ese mismo capítulo y en ese caminar de Jesús viene la otra cara de la moneda. Aparece alguien en el camino que le dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Si por un lado es rechazado, por otro lado hay una propuesta para seguirlo, para caminar con él. Jesús aprovecha para decirle, me acaban de rechazar. Y puede ser que muchas veces nos rechacen porque los pájaros tienen nido, pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Así es la vida nuestra. Hay momentos en que se cierra una puerta, pero si se cierra una puerta se abren diez. Siga caminando. No se llene de amargura. No vaya a destruir con fuego a aquellos que le cierran la puerta. Más bien siga caminando, que más adelante encontrará a alguien que le diga, te seguiré a donde quiera que vayas. Señor Jesús, enséñanos a vivir en la libertad, en la serenidad, en el perdón, en la misericordia. Y así, aunque muchos se opongan a nuestro camino y a nuestra misión, nosotros con convicción y con alegría, con la certeza de tu presencia, sigamos nuestro camino. Tú eres nuestro camino. Que el Señor nos bendiga y acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.